Un muerto y un herido dejó el accidente de tránsito registrado en la vía Panamericana Sur en el sector Puente Carrión de la parroquia Tarqui, en Cuenca, cuando un triple choque provocó que uno de los automotores cayera al río. El accidente que involucró a tres vehículos lamentablemente cobró la vida de una mujer de aproximadamente 32 años y dejó a otra herida. El hecho se produjo a eso del mediodía de este jueves, a la altura del kilómetro 6 de la Panamericana Sur. Verificamos un accidente de tránsito de tipología, choque por alcance, choque lateral perpendicular y encunetamiento, inmersos tres vehículos. Asimismo tenemos hasta el momento una persona de sexo femenino aproximadamente 32 años fallecida y otra persona de sexo femenino que está en el hospital Corramos Cozo de la ciudad de Cuenca. Según las primeras investigaciones del vehículo pequeño, habría sido impactado, provocando que pierda pista y caiga el río Tarqui. Los conductores de los otros automotores involucrados en el accidente se dieron a la fuga. Hasta el momento estamos investigando, pero nos damos cuenta que el vehículo se ha desplazado por un radio de más o menos 45 metros. Ha tenido dos impactos y se ha desplazado hacia la ribera. Hasta el momento los dos conductores de los vehículos pesados han abandonado el lugar del accidente, se desconocen las identidades. El propietario de uno de los vehículos pesados involucrados en el accidente recibió el llamado del chofer, indicándole que sufrió un accidente y que abandonaba el vehículo porque había una víctima. Yo le llamé a las 9 de la mañana, él descargó en Santa Isabel, en la Unión descargó el combustible, porque vino cargando a él desde Guayaquil. Y lo que me llamó es al mediodía en que pasó un accidente, pero él que no tiene la culpa, pero parece que hay un muerto. Yo me voy, ahí quedan las llaves en tal parte y vengo a ver carro, yo cogí a mi familia y vine a ver. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.